Mis queridos papá, bienvenidos a una nueva edición de reacciones Como en el video anterior les pedí que me dejaran títulos de videos de fútbol al chía A los que pudiéramos hacer reacción y que juntos los podremos ver otra vez Aprovechando que en tan solo unos días es el clásico nacional Dije, ¿por qué no reaccionar al último clásico en el estadio que tenemos en el canal? En el cual Payin viajó de Guadalajara, fuimos al estadio Azteca Les llevamos un video super super épico Antes de arrancar ya sabes que te pido, me regales tu like, me regales tus suscripciones Totalmente gratis para ti y a mi me ayudas muchísimo a cada uno de los videos que subimos Así como también, si quieres que reaccione a otro video, déjamelo aquí abajo Y vamos a estar reaccionando a diferentes videos, tanto de fútbol al chile o de otra cosa Para finalizar recordarles que el día sábado tenemos dos videos El video de reacciones en fútbol al chile y otro video también Pero que les publicaremos más temprano ese mismo día Habiendo dicho esto papá, vámonos a la reacción Miren nomás, miren nomás Mis queridos papá, bienvenidos a una nueva edición del clásico Estamos literal en la cancha del estadio Azteca Y nos quiero invitar a quedarse y a disfrutar de las mejores reacciones El mejor color de este partido La verdad quiero yo que la América ha tenido pinta para estar muy perro Que bonitas tomas wey El papá Eso se los hago con otra cámara, no con la que me grabo a mi normalmente Vean wey, vean que bonitas tomas wey Muy chido El túnel wey Vean, vean wey, me maman esas tomas wey Es que la verdad parte de lo que disfruto de ir al estadio es hacerles también estas tomas a ustedes Ahí está aquí wey Roger Guido Vean, vean lo cerca que estamos wey Vean nada más Estaban metros wey, de los jugadores de chivas que me quedan aún más cerca Ahí como siempre no, la entrada, la famosa entrada, la suite corona Ahí estaba el papá Ray al fondo Qué bonito wey Cómo lo vamos a extrañar el siguiente sábado wey Cómo lo vamos a extrañar wey Ahí andaba María, ahí andaba Ferguei Miren, Marifer de cracks, Rubén de cracks Había un buen de gente ese día en la suite Yo, la verdad, ya sabes, no le voy a decir uno de los dos Pero creo llegar a la América dos por lo que Es que este wey es del Atlas Y ahí anda Marifer de cracks Ay papá, salió Marifer, salió Marifer Yo creo un gol Dáselo a Bruno Valdez de cabeza Va, está bien Vamos a ver qué resultado es el fin Vamos a ver, vamos a ver Miren, cariñísimo papá, bienvenido a la pinche fucking suite corona Ah, es que pa' allí nunca me he venido a la suite corona Y mira, mira qué recibimiento le dieron wey Vamos a dejar hoy cabrón Pues amaro, la verdad, sinceramente yo creo que va a quedar un empate Espero que sea con mucho gol Dos, dos de seapallén, eh, dos, dos Hoy ganas de pente chivas cabrón, eh Vamos a ver de igual El ciego Vean qué bonito Vean qué hermosa la barra wey Y miren, miren Y aunque el equipo anda mal, la gente no anda mal Y hizo un entradón ahí en la zona visitante de la Azteca Así es Ve a Julieta, qué guapa Les quiero contar qué francia ahí tenía solo cinco meses wey No, qué cinco meses Tenía tres meses wey Denle look de payón de jesucristo, eh, wey Alto jesucristo, wey Estaba ranking hasta el Conde Brizuela El Chuy Molina ya andaba Este curso de creado Te enseña de técnicas de respiración De marcha y ahora ya, papá, yo creo que en el clásico se fue a toda muerte A Leo Suárez yo creo que va a tocar a Viñas entrevistarlo No importa Este güerito como siempre Como yo estoy ciego, es el que me ayudan los cambios, a las alineaciones, todo eso wey Estaba pidiendo de memoria Estaba viendo que hay algunos, algunas zonas bastante vacías del estadio wey Se han de haber pasado avance con los precios Tres, tres, tres No, se nos viene el contra golpe Finch Kapurras Ma, pero, mira el rato Son Finch Kapurras Hay, se nos viene por la panda ¡Vamos, carajo! ¡Bien Córdoba, güey! ¡No me acuerdo de los goles! ¡Viva más que locura, güey! ¡No, güey! Esto lo voy a extrañar mucho el sábado, cabrón. ¡No, no, 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 no! ¡Güey, qué hermoso gol! ¡Qué buen contragolpe! ¡No me acuerdo de los goles! ¡Córdoba, me dice güey Ronaldo! ¡Córdoba! ¡No, mames, pinche, papá! ¡Qué mamada fue esa, cabrón! ¡Ah, huevo, güey! ¡Hijo de su perra madre, güey! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Qué perro, güey! ¡Aprovechando este gol! ¡Bien Córdoba apareció bien! Y hay que manejar el partido. Creo que de verdad podríamos meterle tres a Chivas hoy. Yo también. ¡No tres, güey! ¡Más de tres goles y el América se decide porque el Chivas no trae nada, güey! ¿Quién trae más que las Chivas también? ¡El Atlas de mi Córdoba! ¡Ah, y andaba Camila también con Güero, güey! ¡No confiaste en nosotros! ¡Amor, no confiaste, güey! ¡No confiaste! ¡No confiaste en nosotros y va a caer! Para el primer día que no, me traigo la... Esa playera yo la tengo, güey, la de Ochoa. Yo la tengo, güey. Con el rulito de oro. ¡Carajo! Me encanta esa playera de Ochoa, güey. ¡Muy concentrada! ¡Mira Renata, güey! ¡Renata, tranquilízate! ¡Mira, mira, la toda loca! ¡Pero saque tarjeta, profe! ¡Mira, güey! ¡Trae una fan de verga! ¡Se fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Date en cargo, güey! ¡Ojo! ¡Mira a Roger, güey! ¡Ole! ¡Celebra eso, perro! ¡Mira a Roger cuando... ¡No, güey! ¡Mira a Roger cuando quiere jugar, güey! ¡Qué lástima! ¡Oy, de las pinches donas! ¡Ay, perro! ¡No, pero no es que pedo! ¡Qué pedo! ¡Parece ser que alguien se vebió a un supermachín! ¡Mira, güey! ¡Ya para que el árbitro haga así es que valió madre, güey! ¡No sé qué verga! ¡Ay, putazos! ¡Ay, putazos! ¡No, güey! ¡¿Qué está pasando?! ¡Mira a Ochoa, güey! ¡Mira a Ochoa! ¡A la verga! ¡Qué pedo, güey! ¡Roja, güey! ¡Es Briseño! ¡Es la de Giovanni, güey! ¡Era la de Giovanni! ¡Era la de Giovanni! ¡Era la de Giovanni! ¡Era la de Giovanni, güey! ¡Si no me equivoco! ¡Si no me equivoco! ¡Era la de Giovanni dos Santos, güey! ¿Se acuerdan cuando le reventaron la pierna? ¡El pollo Briseño, güey! ¡Justamente! ¡No me acuerdo de nada de ese partido, güey! ¡Mi memoria es una mierda! También ustedes piensen... ¡Grabo cada semana en América! ¡No me puedo acordar de cada partido, güey! ¡Pendejo! ¡Fue sin intención, Pepe! ¡La viste! ¡Pesteja eso, pinche pollo! ¡Pesteja eso, pinche pollo, dice! ¡Bien, Gio! ¡Bien hecho! ¡Una lástima, eh! ¡Lo que sucedió, güey! ¡Oye, me quedo con lo de Roger hace unas jugadas! ¿Cómo juega cuando quiere? ¡Cabrón! ¡Me queda desesperación! ¡No mames, güey! ¡Nadie defiende con el pie a la altura de la rodilla! ¡No mames, güey! ¡El pollo Briseño, el pollo! ¡Hágalo! ¡Oye, qué buen pase, güey! ¡Qué definición, pero qué pase, güey! ¡2-0, güey! ¡El pollo Briseño, el pollo! ¡No! ¡No! ¡Gol! ¡Güey, qué rico es Víctor Mundial en Clásico, güey! ¡Venga, Berito, venga! ¡Venga! ¡No, carajo! ¡Portillo, por ti, vamos! ¡Portillo! ¡Y por ti, Gio! Gritaba para allá. ¡Rranca! ¡Rranca! ¡El segundo! ¡El segundo! ¡Siempre me equivoco, mamón! ¡Voy a cambiar de Alex Perluso, papá! ¡No sabría qué hacer, dice! ¡No sabría qué hacer, dice! ¡Muy complicado para la chida! ¡Y ahí andamos con Fer Gay! ¡Ojo con esa morra! ¡No tengo idea de quién es, güey! ¡No tengo puta idea de quién es, güey! ¡Y esa mano! ¡Y esa mano, profe! ¡A la verga, güey! ¡No tengo la verdad de puta idea de quién es esa vieja, güey! ¡Suscríbanse, perros! ¡Adiós! ¡No mames! ¡Gol de Chivas, güey! ¡Gol de Chivas, güey! ¡Qué demonios pasó! ¡Qué demonios pasó! ¡Ahí está Marifero otra vez! ¡Maldita sea! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Sí, sí, sí! ¡Papá, ahora les quiero pedir una disculpa! ¡Me llevé la cámara, güey! ¡Claro! ¡Por hablar con el otro cabrón! ¡Ya sé, güey! ¡Puta madre! ¡Qué lástima! ¡Payín de la emoción gritó y se dio en el tubo de allá arriba, güey! ¡Sí! ¡Se te dio en un tubo, pero...! ¡En el brazo, Simón! ¿Qué andas haciendo? ¡Y ese chocomil! ¡Qué partidazo, güey! ¡Qué partidazo! ¡Para que sepan el clásico de clásicos! ¡Cuál es la escala siempre! ¡Totalmente, papá! ¡Pausa, papá! El clásico más importante del país, por mucho, es Chivas América, güey. O sea, no nos hagamos pendejos. Que a veces tengan rachas malas no quiere decir que no es el clásico más importante de nuestro país, porque realmente lo es. Entonces, dejando claro eso, papá, ¡vámonos! ¡Renato, güey! ¡Mira, Renato, güey! ¡Cómo desverde Renato! ¡Oh, perro! ¡Qué bien Córdoba! ¿Era Córdoba, no? ¡No, señor, señor! ¡Qué mal, pinche, papá! ¡Cómo la digo! ¡Sí, siempre! ¡Aquí su bolsadita! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! Es que, güey, esto es el chido de los cambios, güey. ¡Uy! ¡No, Toño! ¿Quién es ese Ibar, güey? ¡No es ese hijo! ¡No es ese Ibar, güey! ¡Uy! ¿No era Penal ese? ¡Voy! Te firmo que van a marcar Penal en el bar. ¡Ya depositaron! ¡Ya depositaron! ¡Ya depositaron! ¡Ya depositaron! ¡Ahí va el arbitro! ¡No! ¡Por favor! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ojo! ¡Hijo de su puta madre! Creo que no lo va a marcar. ¿Penal? ¡Sí! ¡Eh! ¡Oh! ¡Chíngala a su madre! ¡Váyanla a ver! ¡Todo sucede! ¡Todo sucede! ¡Chíngala a su madre! ¡Penche papára! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Penal! No sé ni qué pasó ahí, güey. Piense que muchas veces... ¡No puede ser, puta madre! Una hora después... Esta penal, ¿quién lo cobró? ¡Aguilera o Bruno? ¡Justicia! ¡Qué bien cobrado, güey! ¡Qué bien cobrado, güey! Olvídate, güey. Olvídate qué bien cobrado. Vamos a quitar el comercial. Olvídate qué bien cobrado. ¡Ja, ja, ja, ja! Es que, güey, es muy lindo, güey, gritarle al rival un penal en la cara, güey, olvídate. ¡No se puede, cabrón! ¡Así, me tiras de feria! ¡Ja, ja, ja! ¡Chíngala a su madre! ¡Ustedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No sea villa! Y Lole aparecía, por supuesto. ¡Ole! ¡Hágala, señor! ¡Ole! Vean qué bien desbordaba Renato, cabrón. ¡Ole! ¡No mames! ¡Ah, qué lástima! ¡No, Chivas está fundido, güey! Esto es un canteo, chicos. ¡Veis jugadas, güey! ¡Oh! ¡Quítese! Chivas está igual de fundido que este, güey, en este preciso momento. Sin dormir, papá, con hambre. ¡Carajo! ¡Qué buena jugada, güey! ¡Uy, qué buena pared! ¡Fuerísima de lugar, güey! ¡Fuerísima de lugar, bro! ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Fuera de lugar! ¡Muy claro! ¡Fuera de lugar! La gente ya lo está viendo esto ganado, se está yendo. ¡Ah, debe ser minuto 80 o algo así, güey! ¡80 mil personas! No, olvídate, es una locura salir. ¡No, mames! ¡Se pasó de verga! El tráfico para irse está muy, muy, cabrón. ¡Uh! No se ve, güey, güey. No lo cansamos de grabar. ¿Quién fue? Henry Martin, creo. ¡Qué bien, cabrón! ¡Qué bien, güey! ¡Qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien decepcionados! Las dos caras, ¿no? De la victoria y la derrota, cabrón. ¡No, carajo! ¡Vamos! ¡4 a 1! ¡4 a 1! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué cagazón, güey! ¡4 a 1! ¡4 a 1! ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Espérame, pausale, mi chavo. ¿No hubo a otro? ¿No hubo a otro, güey? ¿Por qué no hubo a otro? ¿Qué cagado que no hubo a otro, papá? Pues ni pedo, no hubo a otro, papá? Pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Realmente disfruté muchísimo haber grabado esto con ustedes. Me gustó mucho reaccionar a partidos viejitos. Así que, porfa, ya saben, no importa si eliminaron a América, si se perdió una final, si se ganó. Déjenme aquí abajo los títulos a los que quieren que reaccione. Y, por supuesto, que vamos a estar reaccionando a cosas que no tengan copyright y que nos den permiso de reaccionar, por supuesto, a algún video que ustedes quieran. Los quiero mucho, no olviden seguirme, no olviden suscribirse a este canal. Gracias por el apoyo de siempre. Nos vemos en mis redes sociales para estar más cercanos ustedes y yo. No se pierdan los videos que se vean el sábado. Y no se deje, papu. Suu.